¿Qué número multiplicado por 10 da 220? Un truco cuando ambos terminan en 0. 0 con 0 no los tomamos en cuenta porque terminan en el mismo 0. Ahora, ¿1 por cuánto te da 22? Por 22, ¿verdad? Y listo. Y se comprueba 10 por 22, 220. O sea que el número buscado es el 22.